El 10 de mayo, fecha en la que se celebra el Día de las Madres será típico, debido a las afectaciones de la pandemia del COVID-19 y la cuarentena especial para contener la propagación del virus. En el país no habrán arreglos florales, ni restaurantes abiertos, y los mariachis se quedarán para otra ocasión. La situación es peor en el mercado San Miguelito en San Salvador. Los puestos de flores parecen irreconocibles a comparación de años anteriores. Al hacer un recorrido, se logra observar que algunos vendedores no lograron comercializar sus productos. Ellos manifiestan que las pérdidas ascienden arriba de los mil dólares. El 10 de mayo es excelente, pero acuérdate que se vende de todo, artificial, natural, peluchos, todo eso se vende. Hoy no se va a vender nada de eso. Semanas anteriores se habían preparado para hacer entregas a domicilio, pero las últimas medidas frustraron sus planes, en un intento por recuperarse un poco de las pérdidas económicas. Artificial no le perdés, lo único que nos está vendiendo, lo único que en el natural sí, porque digamos si invertimos uno, digamos por ejemplo unos mil dólares, y esos mil dólares no lográs sacar, eso sí se va a la pérdida. Quienes pueden circular de acuerdo a su número de DUI han tratado de buscar la forma de conseguir un detalle. Están conscientes que no es necesidad en estos momentos, pero lo hacen para no perder la tradición que ha venido de muchos años. Sí, agarramos un arreglito ahí bonito para la mamita, y hoy viernes porque como ya no se puede salir más, hoy hemos logrado salir y hoy se lo vamos a llevar. Gracias a Dios que lo logramos hallar para que la mamita esté contenta. Porque como por la pandemia tiene que ser diferente lo que no queramos más, para que todo el año, todo el día de enero para acá nos ha cambiado la vida a todos. Aunque en esta ocasión no existen celebraciones, uno de los regalos sería no visitarlas, para evitar los posibles contagios del COVID-19, y unas felicitaciones por medio de llamadas telefónicas. Con imágenes de Juan Castellano, este es un informe para Noticiero Hechos, de Ernesto Cornejo.